Hola amigos, continuando aquí con el let's play de Pokémon Esmeralda Eh, nos toca hacer ahora la ruta 113 113 creo, sí 29, muchos niveles Eh Una Spenda Eslugna Combate ¿Qué le hago? Chispazo No afecta a este tierra No afecta a este tierra No le afecta, será por el lugar O es tierra también, no creo Combate doble Lo sweepeamos sin problema Un spindle lo evitaremos ¿Qué hay aquí? Taller de vidrio Y coffin ¿Qué hay aquí? Un spindle odioso Un combate Está lleno de entrenadores Eso es acero Yo soy eléctrico Les hace daño Sí, son conductores, claro Combate doble otra vez Excelente Un escarmorillón Uh, aguantó el psíquico Centro Pokémon Centro Pokémon Pueblo Pardal Me está diciendo que vaya al gimnasio Pero de otro pueblo Centro de batalla Y aquí Un tutor de movimiento Un tutor de movimiento Un crío, quiero decir Un partido de movimiento Continuar Sonido de movimiento Un buzo Un學igo Un coração Un todo Un слurde Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón ¿Qué es de tierra? Rugido Compate doble de nuevo Pulvo energía Compate ¡Suscríbete! ¡Uff! Taperos repletos de entrenadores, repletos Un... Seviper En serio Un Suablu, creo que es la pre-evolución de Altaria, no sé No sé qué hay acá Ah... Los de las cajas, perfecto Ya entendí Un Suren Un Suablu Un Suablu Un Suablu Un Suablu sigamos avanzando amigo sigamos avanzando sigamos avanzando creo que estamos a los pies del monte cenizo montañero sigamos avanzando bien, bien no se ni para donde voy cura total no se activo la cinemática no se ni para donde voy aquí por agua o aquí por más no se ni para donde voy no se ni para donde voy qué ridícula la temática del juego en serio no se ni para donde voy no se ni para donde voy ya pasé para abajo ruta 115 amigos vamos a bajar el capítulo hasta acá después haremos la ruta 115 así que eso nos vemos en el siguiente capítulo no se ni para donde voy